Muchos dueños ya lo sabían, pero ahora lo ha confirmado la ciencia. Los perros comprenden lo que dicen sus amos y saben interpretar su tono de voz. Una investigación publicada por la revista Science afirma que son capaces de aprender distintas palabras, aunque solamente los humanos podemos inventarlas y usarlas. Asistimos a una clase de adiestramiento de India, un cachorro de solo cinco meses. Va a su ritmo, va olfateando y no está pendiente de mí. Intentamos llamarla con distintos tonos de voz. ¡India, aquí! ¡India! ¡India, aquí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, mi chica! ¡Ay, mi chica! Tú les hablas en un tono enfadado, van a hacer un montón de señales, van a girar hacia otro lado, van a bostezar, van a hacer señales que ellos utilizarían para intentar apaciguar ese enfado. Si lo haces con ganas, en una forma positiva, vas a tener al perro deseando colaborar contigo. Habla por experiencia, pero hay base científica. Los investigadores húngaros se fijaron en cómo actúa el cerebro de los perros mientras reciben órdenes y su conclusión es que procesan tanto la entonación como las palabras, igual que los humanos, y son capaces de reconocerlos. No son solamente emociones, sino también que son capaces de reconocer palabras, lo que hasta ahora era una sorpresa. Lo dice la ciencia, pero los dueños están de acuerdo. Ahora le puedo decir que venga, pero no va a venir. ¡Vina! ¡Vine aquí! Si se me queda ahí quieta y no hace nada, es por el agua. Si yo estoy nerviosa, ellos también, transmites. Solo, afirman los dueños, les falta aprender a hablar para que el entendimiento sea completo.